Sí, gracias. ¿Ya? Sí, sí, gracias. Vale, pues, como mejor todo, nos siento buenos días a todos y muchas gracias por venir. Muy contento de ir a estar aquí y presentaros un fichaje nuevo que ya lo habéis visto en el campo. Se trata de Laureano Ruiz, mejor conocido como Laure, 37 años, lateral derecho. También ha jugado bastantes veces en el lado izquierdo. Pues creo que su currículum habla de eso solo, ¿no? Muchos años en el fútbol profesional, más de 240 partidos en 2ª División A, más de 100 partidos en 1ª División. Estaba en pocos clubes en muchos años que también, pues, demuestra lo que es él, ¿no? Esperamos mucha experiencia de él, mucha actitud, liderazgo. Y, pues, un plus en mentalidad lo que creo que nos faltaba también la temporada pasada. Y así, estoy muy contento de poder contar con él y contar con sus servicios. Raúl, ¿alguna pregunta para Patrick antes de que escuchara al jugador? No, Patrick. ¿No? Adelante. No ha pasado nunca, creo. Pues escuchamos al Laure. ¿Preguntas? Sí. Bueno, Laure. Antes lo miraba, no sé si después de 13, 14 temporadas en el fútbol profesional, por así decirlo, entre 1ª y 2ª División, tomó la decisión de venir aquí a Baleares, 1ª Federación. No sé... ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión, a embarcarte en este proyecto? Bueno, sobre todo, la ambición del club. Yo creo que me puso mucho interés. Me mostró un proyecto ambicioso, un proyecto con hambre de crecer y a mí es lo que me mueve. Pues un poco seguir, ayudar y crecer en donde esté. Tengo ganas de ayudar en el campo, pero también lo haré, pues, fuera y en la parte local. Y bueno, imagino que vienes para aportar experiencia, liderazgo y al servicio del equipo, ¿no? Al servicio del equipo. Yo creo que estoy bien, lo voy a demostrar y, bueno, sobre todo, que el día a día, pues, la profesionalidad te coloca en tu sitio. Yo creo que voy a aportar mucho y estoy deseando empezar. Y bueno, ya has tenido tus primeros minutos como jugador Balearico. ¿Cómo has ido de esa adaptación? Bueno, ahora mismo es verdad que llevamos un día de entrenamiento y para esos entrenamientos es ir poniéndote a punto, conociendo a los compañeros y, bien, los compañeros me han asropado, me han ayudado en todo, me están ayudando en el día a día para encontrar y instalarme bien. Y estoy encantado con el club igual. Es una familia y estamos deseando, pues, que empiece la competición, llegar lo mejor posible y ahora hay que empezar para llegar ahí. Y bueno, uno de... Falta por llegar un delantero, ya lo ha confesado Patrick en más de una vez. No sé si has podido hablar con Chisco Jiménez, es uno de los nombres que suena con más fuerza. No sé si compartiste vestuario con él, si has podido hablar con él, si lo puedes convencer o... Sí, he hablado con él varias veces y, bueno, yo ya le he transmitido un poco lo que veo aquí, la ambición que hay, que hay un buen grupo, que hay un buen equipo, que hay un club que quiere crecer. Y, bueno, me imagino que él tendrá muchas novias y tiene que decidir. Pero, en todo momento, me dijo que era una opción real. Él es optimista, pues, con tu su llegada, ¿no? Es complicado, pero sí, en plan, que hay una opción. Luego el mercado, pues, es complicado. El mercado de los delanteros es como un poco aparte, porque, bueno, siempre tienen equipos y poder aguantar un poco más que otras posiciones. Bueno, yo para acabar te quería preguntar, hablabas de ambición, proyecto ambicioso. Imagino que vienes con ganas de... El Baleares siempre lleva muchos años quedándose ahí a las puertas de ese ascenso al fútbol profesional. Imagino que, bueno, la primera federación es muy complicada, competición muy igualada, pero con ganas de empezar, luchar y poder estar ahí arriba y pelearlo, ¿no? Sí, el objetivo es el día a día, en plan, empezar a trabajar, empezar a sacar nuestra mejor versión y luego el día a día nos va a decir un poco dónde estamos. Al final, los objetivos a larga distancia, pues, bueno, pueden desenfocarte y el objetivo primero es conjuntar un equipo, sacar nuestro máximo y a partir de ahí ver un poco dónde está. Pero siempre con la ambición de hacerlo por lo mejor posible y a nuestro libre. Perfecto. Muchas gracias. Yo voy a hacer unas preguntas a Patrick como club. Patrick, una valoración de esta pretemporada que está más o menos a la mitad. Ya se empieza la cuarta semana de trabajo. ¿Qué valoración hace los primeros amistosos de la confección, del grupo? Sí, bueno, como has dicho, un punto queda mucho por delante. En los primeros minutos, pues, han cogido los jugadores de competir, ¿no? De coger minutos, de coger ritmo. Es importante que nadie se lesiona, que montamos el equipo, que implicamos la idea eremista y, bueno, de momento contentos porque están todos más o menos bien y, bueno, en Mercurio tenemos próximos amistosos. Espero que venga también la gente a vernos y, bueno, estamos en proceso de después de empujar a todos los amigos. Esta semana, precisamente lo dices, dos amistosos, Peña Deportiva y Real Madrid Castilla, rival duro, luego la Corcon también, otro rival de categoría fuerte. Sí, bueno, el objetivo de esos amistosos era eso, ¿no? Buscar partidos exigentes, buscar partidos, pues, que nos exigen, que de verdad podemos ver dónde estamos y cómo estamos y creo que lo vamos a ver. En la Peña, el año pasado, pues, no he hecho mala temporada, estaban bien y, bueno, siempre es un club que estamos en contacto, un club amigo y, así que, bueno, contentos de que pueden asistir y ayudarnos también en esta fase de pré-temporal. Muy bien. Muy bien. Bien, Padre.